Dova King, Dova King, eres un cagadín. Dova King, Dova King, eres un flipadín. Buenas chicos y chicas, bienvenidos una semana más, aunque hace un mes que no lo hago, a Microaventuras en Skyrim. No sé por qué no puedo... Ah, porque tengo el mando puesto y me reconoce el mando de la Xbox por alguna extraña razón. Bueno, ¿qué tal estáis? Bien, ya acabo de grabar un capítulo de Microaventuras Minecraft de una hora y he dicho, ¿por qué no jugamos un poquito también en Skyrim? Hace muchísimo que no he jugado en Skyrim, el problema que tengo es que ya he hecho casi todo lo que quería hacer con este personaje y realmente no me queda nada por hacer aparte de la historia principal. Y no me apetece hacer la historia principal porque entonces significaría que ya se ha acabado el juego, pero no me queda otra. Se me ha puesto el juego en inglés, algunas cosas, porque he instalado el pack de texturas de alta resolución y se me petaba si lo dejaba en español el juego antes de empezar. Bueno, aquí está Mojón la Leona, que la tengo tuneada con la armadura de ébano y aquí estoy yo con mi armadura de cristal totalmente guachi guachi. Y estoy en la Benintian, a ver si me acuerdo de cómo se maneja el juego, porque hace mucho que el juego. Porque he estado probando la máscara de madera. Resulta que si te pones la máscara de madera aquí en la Benintian te teletransportas a una especie de dimensión alternativa. Yo creo que es el pasado, porque está todo bien. En la que puedes colocar las máscaras de los sumos sacerdotes dragón. Y se supone que si los colocas todos te dan algo. No sé qué, me imagino que una máscara mucho más poderosa. Pero como no las tengo todas, solo tengo unas cuantas, me las voy a llevar porque me hacen más apaño. Me hacen más apaño usándolas que aquí. Voy a ponerme mi super casco. ¡Mojón! ¿Qué tal? ¡Venga! Bueno. Vámonos al carajo. Como ya he dicho, voy a enseñaros el mapa para que lo veáis. Ya he estado en casi todos los sitios y he hecho casi todas las misiones. No todas, porque es imposible hacerlas todas. Tiene demasiado contenido el juego. He hecho muchísimas de las misiones y ya no me apetece hacer más. Así que lo que voy a hacer es prepararme para pasarme el juego del tirón. Así que primero voy a ver si puedo encontrar alguna palabra de poder. Demanding Leader. En fin, nuestro Helmet. Ah, Rutil Shadal. Pues no sé. No sé si es que ya he encontrado todas las palabras de poder. Sí, como si fuera a prenderle fuego al faro. Lo llevas claro. A ver. Voy a visitar a los barbudos. Este es mi caballo destroyer. De las misiones de la hermandad de asesinos. Sí, porque ya has dicho que mi personaje es un pirata. Le gusta hacer de todo. Si hay que matar, mata. Si hay que robar, roba. Y si hay que chingar, chinga. Personalmente esto es lo que le falta a este juego. Que ha tenido juegos como más efecto. El tema del romance. A ver si me acuerdo quién es el viejales al que tengo que hablar. Vale, me ha dicho que han encontrado una palabra de poder. Y que me la ha marcado en el mapa. Así que vamos. A por ella. Voy a aumentar mi fuerza antes de pasarme el juego. Y así puedo ir todo épico. Vale. Lo más cercano es esto, pero... Es una especie de cráter. ¿Por dónde se subirá? El mapa es una versión realista del terreno. Así que... Si veis que hay como un camino para subir. Es que seguramente por ahí se pueda subir. ¿Veis? Y si me teletransporto aquí, ¿cómo iba a hacer? Tendría que saltar todo este... Ah... Creo que voy a ir aquí. Sí. El laberinto que forma el laberinto... Siento que este en inglés es el juego, pero para lo que vamos a hacer, que no tiene nada que ver de historia. Ya lo arreglaré. Me imagino que tendré que bajarme alguna actualización que me falta o algo. Son los malditos parches de alta resolución. Vale. Tengo que ir en aquella dirección. Creo que ya veo el camino. Creo que ya veo el camino para el que subir. Me voy a montar en mi yegua sombra. Y la mojón, la leona, que venga andando. Vale, la puta de la yegua no sabe nadar. No sabe nadar, pero no quiere. Supongo que puedo ir por aquí. Vamos, vamos. ¿En serio? ¿En serio no tienes fuerza? Puedes subir una montaña, pero no tienes fuerza para pasar esto. En fin, un enemigo metido en el suelo. Típico bug. Creo que no estoy bien, ¿verdad? Parece que no. Aunque por aquí parece que se puede subir a algún sitio. No, han sido un vistazo. Que por mirar no cobran. Armugstahl. Stahl. Parece un... Una fortaleza de los enanos o algo. No, este no es el camino definitivamente. O igual sí. Lo que está claro es que estoy cerca. Oh, ahí hay un combate. Hay que tener cuidado con los maguitos. Me van a matar. Me han matado. Lo que yo decía. Ha venido un dragón. Se han juntado dos magos. En fin, han sido destroyers. Esto es lo que mola de este juego. Te viene un mago, te pega cuatro rayos y te mata. Pero tú, no. Por cierto, voy a echarle un vistazo a mis armas a ver si están cargadas. Esta vez voy a dejar al caballo en casa. Aunque vaya más lento. Si eso, cortaré luego el vídeo. Porque no quiero que el caballo muera en una lucha ahí con un... Con un dragón. Hablando de... De lucha con un dragón. Voy a seleccionar la pared de llamas. Porque si vuelve a estar el vampiro ese ahí. No quiero que me coma. Y voy a salvar por aquí cerca. Definitivamente este juego vale el dinero que cuesta. Tiene un montón de horas de contenido. Pero el único problema que le he encontrado es que realmente el personaje no te lo... No te lo personalizas tanto como yo pensaba que iba a ser posible. Porque realmente llevo utilizando la misma técnica desde que empecé el juego. Que es utilizar conjuros y espada a la vez. Míralo, ahí está. Oh, oh. Es la primera vez que mato a un dragón en microaventura, señores. A ver qué gritos tengo. Quiero recordar que los dragones de sangre, si los puedo atacar. Con mis hechizos de hielo. En los que soy más eficiente. ¿Qué? ¿Dos dragones? Estarás de coña. Ah, fuck. Mojón, a buenas horas llevas. Me voy a tener que utilizar mis poderes. Sí. C- C- S- M- Bli- Hay que utilizar toda la artillería Para acabar con estos dragones Mi bastón cargado de relámpagos Mis invocaciones Ni todo Y ahora por el otro Dame tu alma Pegaso Vale Ahora que ya solo hay uno ¿Dónde va? ¿Qué está haciendo? Está atacando a un lobo ¿Qué está haciendo? No un grito, necesito un grito ¡Mierda! ¡Ah, vamos! Ponte a tiro, cabrón Voy a invocar un atronarca ¡Dale, ya más! No, no merece la pena utilizar armas tan potentes Ya solo queda uno y además está como tonto por ahí Voy a utilizar algo de relámpago Más que nada Rayo en cadena Más que nada porque así consigo un lanzamiento instantáneo No tengo que estar Esperando a ver si viene Parece que se ha ido Vaya Me ha cortado todo el rollo Bueno, el primer dragón que consigo matar en mi creventura, señores y señores Vamos a descansar para recargar nuestros poderes Y aquí estamos 3, 4, 5 6, 7 Voy a esperar hasta que se haga de día Porque seguramente que no se vea un pijo Que sí, mujer Que ya sé que te gusta el frío Me lo has repetido 200.000 millones de veces Uh oh Ah, cabrón Tengo que apartarme de su aliento para que no me fría La leonesa es bastante resistente Así que no me importa que se quede delante del dragón Ah, mierda No es mal que tengo resistencia al fuego Ups Ah, no, no, no No te pongo delante del dragón Toma ya Empalado por el culo Y ahora con tu permiso Voy a llevarme mi palabra de poder Que eso es a lo que he venido Y tu alma, claro Tu alma es mía Que palabra es Batalla, furia elemental Furia elemental Parece el nombre de un grupo de heavy metal ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Ah Ah, este es el que me aumenta la velocidad Desbloquear Una velocidad de ataque Es una mierda Porque si tienes ya un encantamiento en el arma No sirve para nada Si utilizas armas de estas Invocadas está bastante bien Un anillo Un hacha que rellena gema de alma Está mal Flechas Las flechas son dinero gratis Y unos guantes Y ahora voy a ponerme Mis anillos Y collares Encantados Que me permiten llevar más peso Creo que tenía algo más por aquí Que me dejaba llevar más peso No, no llevo más No llevo más objetos Con ese peso extra Me podré llevar algo del dragón Los huesos realmente no los voy a usar Posiblemente la leonesa pueda llevar alguno No, no llevo más ¿Ves? Tiene resistencia al fuego 40% Con el escudo que le he dado Si lo he ya puesto Para matar dragones Va muy bien A ver Y de tenerla vaya encantada Aquella que encontré En el último microaventuras Voy a darle Las escamas de dragón Vale Y ahora vámonos para la casa Y bueno Yo creo que por hoy Ha estado bastante bien Como capítulo de microaventuras Ha sido corto, ¿no? Un poco corto a lo mejor Pero hey He matado a dos dragones Y otros me ha escapado Vamos a mi casa A mi picadero Donde tengo todas mis zorrillas Aquí tengo todas mis armas de picas Mira, ¿ves? Lleva una cosa que me permitía Llevar más peso Lo sabía Ay Ya no sé ni lo que tengo En mi propia casa, chicos No sé ni lo que tengo En mi propia casa Voy a ver a mi mujer ¡Mujer! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En vera mía Aquí estás Dame mi dinero ¡Guerra! ¡Toma! Vale ¡Hala! Que te peten Aquí voy a dejar Toda esta mierda Ok I'm ready Esto Yes Vale Y ahora ¡Ah, no! ¡No salgas! Ahora Coge mi Armadura de cristal Encántala Con Fortificar destrucción Por ejemplo El arma más grande Que tengo La estrella negra Seleccionar Vale Y ahora Lo voy a renombrar Lo voy a llamar Archmike Las armas Para así Tenerlas todas En el mismo En la misma zona Por el mismo nombre Vale Sí Vale Y ahora voy a encantar Esta hecha de evano Que tengo aquí Por ejemplo Con Paralizar Daño de la magia Daño de frost Daño de fuego Daño de fuego Es un Es un buen Un buen encantamiento Como otro cualquiera Renombrar Y crear Y crear Y esa se la voy a dar A la leona Para que tenga Un arma de repuesto En caso de que se quede Sin arma Por cualquier historia Porque algún enemigo Le tire el hechizo De desarmar O lo que sea O se le acaben Las cargas Tendrá un arma De repuesto Creo que después De que borre Todas las partes Inútiles Este capítulo Será un poco corto Así que vamos A irnos de aventura Otra vez ¿Por qué no? Hoy tengo el día libre A ver Misiones Contratos de asesino No me apetece Hacerlos Las he hecho Por completar Pero no me apetece Hacer de asesino Ahora mismo Asesino Talmor Mata al líder De Broken Tower Eso es lo que vamos a hacer Matar un líder Vamos para allá Para que luego digáis Que no me preocupo Por vosotros Os estoy metiendo Más relleno Para que tengáis Algo más que hacer En este vídeo Vamos sombra Sombra oscura Creo que voy a tener Que dar un rodeo Hay un precipicio Bastante importante Por aquí ¿What? Parece que hay un combate Un vampiro Cargándose unos guardias Es muy tentador Entrar en ese combate Pero Joder Son muy duros Los vampiros Ah Me ha visto Como me mata el caballo Tengo que recargar Para partir ¿Y este capullo ¿Por qué me está atacando A mí? Anda cojones Ah Y los tantos estos Rompen la estatua De hielo Genial Menos mal Que el caballo Es duro De cojones El puto vampiro ¿Qué pasa? ¿Que se ha recuperado La vida? Claro Le está absorbiendo La vida Al caballo Al caballo Y como el caballo Tiene una vida Del copón El puto caballo Tiene una vida Acojonante No se muere El vampiro Bien He muerto Como una perra Sabía que no me tenía Que parar Por cierto Si te dejas contagiar Por un vampiro Te puedes convertir Tú también en vampiro Y tienes que sobrevivir Chupándole la sangre A la gente Te puedes librar De la enfermedad Si te Te purificas En un altar Pero si quieres Te puedes convertir Tú también en vampiro No me No me atrae mucho Convertirme en vampiro Ya fui hombre lobo Y no me gustó Hice la misión Para curarme No le pega a mi personaje Aunque me imagino Que si me hubiera creado Otro tipo de personaje Si lo hubiera pegado Ahora es un Ahora es un oso Ahora es un oso En lugar de un vampiro Bien Yo paso Mojón No te pongas a luchar Vámonos Joder macho Vampiros Tigres Osos Me atacan todo Dragones De tres en tres Y se supone Que estoy Al lado De la cueva Pero hay un Puto precipicio Y no puedo bajar Voy a tener que dar Toda la vuelta No es mal Que este caballo Es la bomba No se muere tan fácilmente Lo mojón Ya se ha perdido Por ahí Que te mueres Voy a esperar un par de horas A que venga la mojón Ya está aquí La tonta del culo Se ha equipado El arma Que no quería Que se equipase Pero bueno Me da igual Si la quiero Más que nada Como Como tanque Venga Vamos A ver si no fallo Como siempre Creo que me han oído Algo Joder, ¿por qué sus putas flechas te quitan media vida? No lo entiendo Ya sé que no tengo muy buena armadura, pero... Vale, he dado el botón que no era y he desequipado el arma Que te mueras Fucking die Como ya he dicho antes, las flechas son dinero gratis, porque no pesan No me interesan los meados de nórdico, gracias Que sí, que pesa eres, me dices lo mismo todo el rato No sé para dónde coño tenemos que ir Quería que eran un objeto de misión y son ropa normales Vino alto, vino bajo Cuando no sabes qué hacer, la clarividencia ¿Ves? Por aquí Aquí parece que hay una trampa Cuidado no la pises, la pisará Si es que te lo mereces por tonta Te lo mereces por tonta Por pisar la trampa Y ahora la pisará otra vez Esto está muy limpito Igual es que ya he estado por aquí en otra misión No, no porque no lo tenía descubierto Nuestros coches son mías Uh, un libro que no tenía Le digo a la vista Estás muerto Para eso ni me molesto en abrir el El baúl Baúl, el del Madrid Uh, un libro que no tenía Nada interesante Uh, un libro que no tenía Pues vaya Si lo sé no entro Mierda Un mago Un mago y además con los hechizos más peligrosos Un mago y además con los hechizos Un mago y además con los hechizos más peligrosos Un mago y además con los hechizos más peligrosos Te pueden joder y además con los hechizos más peligrosos Mierda Mago de hielo contra mago y además con los hechizos más peligrosos más peligrosos Mago de hielo contra mago de hielo Mago de hielo contra mago de hielo ¿Qué puedo utilizar contra él? ¿Qué puedo utilizar contra él? Sí, buena idea Muchas gracias mojón Me ha ayudado mucho ¿Qué puedo utilizar contra él? Uy, como baja aquí los frames por segundo... No, más flautas no, por favor. Ya tengo una que no me puedo quitar. No sé ni siquiera si estoy yendo en la dirección correcta. Sí. Yes. No, 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 no. Ha sido uneado. No, no, no. El cabrón me ha oído. Vale, voy a salvar. Salvar, 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 salvar. O sea que por aquí haya un jefecillo. Ya antes lo digo. Seguimos bueno. No, no, no... Mierda Se me olvida que tengo que echarme el hechizo de amortiguar Joder, que estaba haciendo aquí Invocando a la Edra Si, tia Joder, son adoradores de Divela Pero en plan satánico Aprovechar el altar para curarme todas las enfermedades que tenga Aquí tienen otro altar Y una celda Oro, oro Hay que lotear y llevarse las cosas importantes Este libro ya lo había leído Voy a echar para dormir una horita y así recuperar todas mis estadísticas Bien, otro libro que no tenía Este si lo había leído Me hace un poco raro que Divela, que es una deidad ahí De la belleza y de tal La adoren aquí con sangre Es un poco extraño Tampoco estoy muy puesto en el lore del juego Pero Bueno, ya he matado al líder Así que vamos a recuperar nuestra recompensa Desde aquí que digo yo que se podrá viajar Uh, tenemos que ir a Marcat Ciudad favorita del juego Aquí va a ser un capítulo corto Al final está siendo un capítulo largo de cojones Uh, fallo gráfico Genial Empezamos bien Es difícil de llevar ya La pista de todas las cosas Que has hecho Después de De tantas horas de partida No sé Podríamos empezar otra partida Con un personaje nuevo Podríamos hacer Que es que fuera Un guerrero Un asesino Un mago No sé Algo Que se ajuste un poco A una historia No sé si tengo No tengo recompensa No tengo recompensa Aunque seguramente que No sé Que este juego ya no juegue mucho más Me lo pasaré Me haré las misiones finales Y ya está Últimamente está jugando al Kindle of Amayur O a Malur O como coño se llame El Reconning Que es un juego también tipo roll Está bastante guapo Pero tiene unos pequeños fallos Sobre todo en el tema de la cámara Que hace que no sea muy bueno para grabar Ya he estado probándolo Y es muy parecido al Skyrim Pero en tercera persona Una cosa así Y los gráficos son tipo World of Warcraft Son más De fantasía Vamos a ver Ya he matado al que me mandaste matar Dame mi... ¡Cien de oro! ¡Cien de oro por eso! La madre que te... Anda que te peten Viajales Bueno Hasta aquí hemos llegado Con este capítulo de Microaventuras ¿Dónde van estos jodiendo? Vienen aquí corriendo Se van otra vez Por cierto Aquí me cargué a uno En una misión ¿Seguirá el cadáver? No No Han limpiado Estropicio Nada No me enrollo más Hasta aquí hemos llegado Con Microaventuras Skyrim Y que paséis Buen tiempo No sé si este será Incluso el último capítulo De Microaventuras Skyrim No creo Ya grabaré algún capítulo más No os preocupéis Y nada más Un abrazo Y nos veremos Otra vez La cara por Por Tanriel Moretón el Fogayer Sign in out